¡Bueno! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Os gustó la grupal del pase de micros? La cara de mano al final. Arreglamos la grupal. Con lo bien que íbamos. Por eso vamos a hacer esta media horita. Exacto. Estaba dudoso. Vicky, pero sí. Estaba... Estaba bien, ¿no? Si te dice que no, es que no, hijo mío. No, no, no. No lo he visto claro. Cada dos ha dicho. ¿Hay un trío? Sí. Este amor... ¡Eh! Estás el pasito. Muy bien, muy bien. ¿Quieres hacer una primero vocal, no? Yo creo que es necesario que pastéis las dos cosas, ¿no? Porque musicalmente estaba, a la que habéis metido el baile se ha ido. Hacemos un pase solo cantando. Vale. ¿Vale? ¿Os parece? Como no podíamos cantar, ensayamos solo el baile. I know. Por eso. Hacemos un pase solo cantando. Y después empezamos a bailar. Y es repetir, ¿no? Hasta que lo pilléis bien. Te hago yo de montilla, ya. ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo cantar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!